La palabra estudia bascará para sanarte. La palabra estudia bascará para sanarte. Bascará para sanarte. Oh Señor, no soy Cristo, que crees en mi casa, que crees en mi casa, que crees en mi casa, oh Señor, no soy Cristo, pero una palabra estudia bascará para sanarte. Bascará para sanarte. Bascará para sanarte. Bascará para sanarte. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!